porque es la demanda que nos hace el coche porque ellos tienen otras artesanas que después los realizan o sea nos compran el hilo pero ellas las realizan y después en feria donde salimos lo que más se vende por ahí los productos comestibles por ejemplo tenemos el maíz tostado el maíz pelado el mote después con el tema de el condimento que sería el pimentón el cómino bueno hay muchas variedades que también ofrece la cómino y después con el tema de de los precios de los precios todos los meses se hace una escolita de artesanía para hablar todos los temas que hay en duda sobre los productos de artesanía por ahí nos vinculamos digamos que nos asociamos con otros artesanos y vemos el precio para que sea un precio culto que no tengan ningún problema para que todas las artesanas sepan a qué precio lo van a vender y se hacen esas reuniones de acuerdos se juntan cada cuánto todos los meses todos los meses de reunión y acuerdan los precios acordamos los precios y otros temas análisis de costos se hicieron alguna vez o tienen desarrollado o no 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 perfecto bien y después no sé qué más querías pensabas contar algo de comunicación o algo como hacían para que comunicarse con los potenciales clientes bueno para comunicarnos tenemos una nos comunicamos a través de el Facebook que tiene la CUM después con los correos que tenemos el correo de Minta de Minta Seclanta es donde realmente llegan las demandas perfecto porque ustedes no tienen ahí no tienen internet ahí donde están ustedes para la parte del lugar cacao no hay no hay internet no hay internet ni señal ni al texto digamos como podemos hacer la demanda nos llegan a la agencia de Minta Seclanta y el Minta Seclanta a través de la radio local o la radio VHF que tiene cada comunidad nos comunicamos así y hacemos algún acuerdo para ver si contamos con este producto que nos piden digamos perfecto y bueno después vía Whatsapp que por ahí cuando salimos a feria nos vinculamos con otros productores de otras provincias otras regiones y bueno y así nos ponemos en contacto bueno buenísimo según la ya tenemos poquitos minutos y ya sé que tenés que irte para sino digamos para otros grupos o que por ahí nosotros visitamos y bueno siempre la experiencia de pares es donde se genera la mayor parte de aprendizaje entonces qué recomendaciones harías a otros grupos a usted qué aprendizaje digamos bueno que no no dejen de tener en cuenta qué es lo que le dirías bueno las recomendaciones que le diría o sea tanto yo como mis compañeras de 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 artesanas hacemos el control de calidad de cada producto ¿cómo es el control? ¿cómo hacen la estabilización? ¿qué es calidad para ustedes? ¿cómo lo definen? sería para lo definimos como que el producto esté en buenas condiciones estén como la gente que demanda el producto esté correctamente digamos tanto las medidas y esas cosas que no tenga fallas que no tenga fallas exactamente no tenga fallas que esté en un buen estado para un buen estado de coloración no sé ese tipo de cosas ¿no? claro exactamente no tenga errores de diseño digamos por ahí tiene faltas de simetría ¿no es cierto? de algún sí tiene ese sentido todo eso vemos y hacemos el control no tiene que quedar perfecto pero sí por lo menos que visualmente esté como como haga el pedido claro y el pedido por ejemplo ¿qué características le pide? o sea que trabajan como a pedido claro sí bueno trabajamos así con pedidos ajá ¿y qué especificación normalmente de qué tela o de qué tipo de tejido cómo es la especificación normalmente y digamos cuando nos visualizan los pedidos o sea a través de el Facebook publicamos fotos sí y bueno a través de eso ven la foto y por ahí nos comentan si quieren esa prenda o esa manta del mismo diseño ah claro a través de la foto claro entonces ahí empiezan del tamaño sí perfecto acuerdan el precio perfecto claro acuerdan el precio y después por el tema de las planillas de las planillas de rendiciones o sea ¿qué es eso? sería acopiar el producto que queda registrado en una planilla con el detalle el detalle al motor de quién es de quién es el precio de qué comunidad es y después cuando tenemos que hacer las rendiciones o sea ya tenemos registro para no confiscarnos mucho y vemos el tema este de que las planillas estén bien y los productos estén bien y después con el tema del pago bueno el pago nos hacen a través de una cuenta bancaria y bueno tampoco que o sea lo que decimos que por ahí tarda digamos tarda para que nos paguen algún producto pero es muy muy escarto digamos el tema de artesanos bien ¿cómo hacen para el grupo de la comunidad unida de molinos que cuántas familias cuántas artesanas son representan aproximadamente de qué número lo estamos hablando porque son bastantes más o menos en la escuelita de artesanía justamente donde participan hay todas las artesanas que están interesadas y son más o menos como 20 artesanos que que trabajan ahí que trabajan exactamente perfecto y ¿cómo hacen para para que sea equitativo la venta? ¿cómo se distribuye la venta? y más o menos decimos que o sea primero hace que nada preguntamos si la artesana tiene el hilo para realizarlo o no el producto por ahí nos dice que no nos llega el tiempo y así nos vamos preguntando y nos vamos poniendo de acuerdo digamos pero siempre cuando hay pedido no la misma persona nos vamos pasando digamos siempre se me hace una artesana y el otro me necesita otra artesana claro y los volúmenes de venta se tratan de que sean parejos exactamente que sean parejos para todos digamos para uno y ahí se generan conflictos normalmente ¿no? debe ser difícil claro por ahí sí pero por ahí para bueno charlando hablando y siendo con las planillas de rendición ayuda claro porque está transparente que se vende quien vende claro y se va compensando sí, sí, sí para que todo sea igual equitativo exactamente bueno bueno bárbaro Viviana muchas gracias por tu tiempo y sé que estás acá en un taller de proyecto de comercialización acá en Fundación así que bueno y seguimos hablando y ahí ponemos el mail para cualquier consulta que te quieran hacer está disponible ¿no es cierto? sí, sí, sí está disponible así que bárbaro bueno muchas gracias buenos días gracias